Hola que tal queridos amigos, les agradezco de corazón el que me estén acompañando en una emisión más. En esta ocasión les voy a pedir que se queden hasta el final. En primera les voy a contar una historia de brujas basada en hechos reales y segundo, al final voy a dejar algunos secretos de los cuales estoy seguro las brujas no quieren que ustedes conozcan. Ya saben que antes de iniciar me ayudan mucho dejando su like, algún comentario y compartiendo este directo para que más personas nos conozcan. Sin nada más que agregar, comenzamos. Las brujas pactadas son generalmente mujeres que por las noches se convierten en algún tipo de animal con la intención de sembrar miedo y terror. Son conocidas por sus pactos con el diablo y por sus impresionantes ataques. Les gusta salir por la noche, principalmente los martes y viernes. Las brujas tienen una dieta libre de sal. En algunas ocasiones se presentan en forma de ave nocturna, de gatos, guajolotes e incluso en forma de perro. Esta historia es un evento real y pasó hace 10 años en una colonia de Valle de Chalco, municipio del Estado de México. Cuando me junté con mi esposo, vivimos un tiempo en la casa de su hermana. Justamente pasando un mes de vivir ahí, un joven matrimonio con un bebé recién nacido se mudó a la casa de junto. Mi esposo trabajaba cerca del metro Vallejo. Siempre llegaba entre la una y doce de la noche, pero en una ocasión se retrasó por un accidente. Cuando llegó, escuchó que a lo lejos lloraba un bebé. Mi esposo estaba tan cansado que no le tomó mucha importancia, sin saber que a partir de esa noche, nuestra vida cambiaría para siempre. Esa noche se escuchaba que algo caminaba en el techo. Les juro por Dios que esa cosa rasguñaba el concreto con unas afiladas garras. Mi esposo y yo no éramos creyentes de manifestaciones sobrenaturales, mucho menos creíamos en brujas, pero todo esto cambió, porque sin querer, nos enfrentamos contra una de esas criaturas. Pasaron algunas semanas y notamos algo peculiar. Todos los días a la misma hora, escuchábamos que el bebé lloraba, y al mismo tiempo se escuchaba que un animal pesado caminaba sobre el techo. Cada noche era lo mismo. Los perros de la calle empezaban a chillar atemorizados, y buscaban un lugar para esconderse. Mi esposo le platicó a una compañera de su trabajo, la cual venía de la Sierra de Veracruz. Le contó lo que estaba pasando, y ésta sin pensarlo mucho, le dijo que eso era una bruja, que ya había marcado al bebé como suyo, y ya no descansaría hasta quitarle la última gota de sangre. Le contó a detalle todo lo que sirve para tumbar a una bruja en pleno vuelo. Le dijo que cuando estos extraños ruidos fueran en aumento, se pusiera de espaldas y arrojara un puño de sal de grano. Después echar agua bendita donde esa bruja estuviera caminando, y para terminar, tenía que rezar la magnífica al revés, y le prometió que al término de la oración, esa aberrante bestia sería derribada. Mi esposo no le creyó una sola palabra, y le dijo que no estuviera inventando cosas, que todo eso sonaba muy fantasioso. Al final de cuentas a mi esposo le dio curiosidad, y a la noche siguiente empezó a escuchar al mismo bebé que estaba llorando desconsolado. Decidió comprobar si lo que le dijo su amiga era cierto, así que entró a la cocina sin hacer mucho ruido. Bastante incrédula me le quedé mirando. Observé que primero sacó un frasco de sal, después agua bendita, y terminó con otras cosas. Escuchamos que el animal estaba caminando en el techo. En ese momento aventó la sal, y después el agua bendita. Y de repente, se escuchó un golpe seco, pero en verdad muy fuerte, tanto que cuando cayó, parecía que alguna persona era la que estaba allá arriba. Me levanté muy asustada, y sin pensarlo salí a la calle para ver qué había pasado. En ese momento, casi me voy de espaldas, porque un animal parecido a un gato, estaba revolcándose por el dolor. Digo que parecido a un gato, porque esa cosa no era un animal conocido. En ese momento el bebé dejó de llorar, y clarito escuchamos que empezó a reírse. Parecía que ya podía descansar tranquilo, y ahora el sufrimiento sería para la bruja. Nosotros estábamos impresionados, pero mi esposo recordó algo que le dijo su compañera. Le mencionó que tenía la obligación de ir a donde cayó la bruja, y negociar con ella su liberación, ya que estaba bloqueada, y no se podía ir sin llegar a un acuerdo. Mi esposo y yo teníamos mucho miedo, y le pedí que no se le acercara porque podía ser peligroso. Durante toda la noche, podíamos escuchar un lamento muy ligero. Parecía que aquello que se estaba quejando, no quería ser descubierto. Mi esposo quería salir para averiguar qué era esa cosa, pero yo se lo impedí en varias ocasiones, y finalmente nos quedamos dormidos. A eso de las 7 de la mañana, nos despertó la plática de muchas mujeres que venían regresando de comprar la leche para sus hijos. Estaban impactadas, y al mismo tiempo muy temerosas, porque en su camino, encontraron un animal desconocido totalmente calcinado. Ellas imaginaron que tal vez se trataba de un ritual de brujería, y lejos estaban de imaginar que esa cosa, era una verdadera bruja que sucumbió ante el proceso de bloqueo que le impuso mi esposo. Esa misma tarde, fuimos a buscar a la joven pareja, y les platicamos lo que pasó. Les comentamos que una bruja había marcado a su bebé, y cada noche lo estaba visitando. Les contamos cómo mi esposo había tumbado a la misma, y que si no lo creían, fueran a ver el cadáver. Creo que esa noticia fue mucho para ellos, ya que después de 15 días, los vecinos se fueron de ahí atemorizados. Dicen que si una mujer quiere convertirse en una bruja, deben someterse a un elaborado ritual. Entran en alguna tumba para no ser molestadas. Hacen ritos por dos o tres horas. Después de ese tiempo, dicen en voz alta. Príncipe del infierno. Achendrat. Gobernador de la oscuridad. Ante ustedes oculto mi rostro para unirme con ustedes sin un dios, sin ninguna santa. En este momento ofrendo mi alma y me convierto en su fiel esclava. Dice la amiga de mi esposo que minutos después de esto, comienzan a quitarse partes humanas y empiezan su transformación. Ojalá les sirva mi testimonio, y los ayude si son atormentados por alguna bruja. Este método está comprobado por nosotros, y es sumamente eficaz para tumbar a una bruja en pleno vuelo. Lo ideal para atacar a las brujas, lo debes de aprender a la perfección. Porque si fallas, y esta bruja no logra ser sometida, sin duda se pondrá de pie, y su furia será inmensa. Bajar a una bruja, no te será nada fácil. Este término se da para romper el hechizo de una bruja transformada en bestia. Al detectar la presencia acechadora de este aberrante ser, debes buscar un cordón o lazo, y sujetarlo con tu mano con mucha fuerza. Al mismo tiempo debes de rezar las doce verdades del mundo. Cada que se pronuncia una verdad, se va haciendo un nudo en el cordel, así hasta formar los doce nudos. No deben de ganarte los nervios, porque cualquier error en el rezo, o distracción, es una oportunidad para que la bruja te ataque. Al haber rezado las doce verdades del mundo, debes decirlas de nuevo de memoria, pero esta vez al revés. Y cada que rezas una verdad, deshaces el último nudo que hiciste en el cordel, así hasta terminar el rezo, y a la vez dejar el cordel sin nudos. Lo que van a leer a continuación, son las doce verdades. Muchos de ustedes me las estuvieron pidiendo y bueno, el día de hoy las comparto con ustedes. Espero que esta historia les haya gustado, y les agradezco mucho por haberme acompañado. Gracias. Look. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video